El exdirector general del Servicio Nacional de Migración, Marcelo Rivas, ha sido aprendido este mediodía. Está acusado de presuntamente encubrir la fuga de los ex ministros de gobierno y defensa, Arturo Murillo y Fernando López. Llego cerca del mediodía de este jueves a las oficinas de la cooperativa de teléfonos Cotel en el centro de la ciudad de La Paz. A su ingreso, policías de la División de Corrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de La Paz lo interceptaron y le notificaron con la orden de aprehensión y lo condujeron a dependencias de la Fiscalía. No me estoy yendo a presentar a la Fiscalía, como les había informado, el 17 yo ya presenté mi memorial. Así que bueno, vamos a aclarar cualquier duda que tenga la Fiscalía al respecto. Es Marcelo Rivas, exdirector general del Servicio Nacional de Migración. Existe en su contra una alerta migratoria y la orden de aprehensión por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes. Tranquilo y sereno, así Rivas fue trasladado hasta el Ministerio Público, que lo investiga por encubrir y cooperar en la fuga de los ex ministros de gobierno y de defensa, Arturo Murillo y Fernando López. Vamos a ver cuál es la inquietud que tiene el fiscal nuevamente y con eso pues vamos a aclarar todo lo que se tenga que aclarar. ¿No tiene nada que esconder o qué? No, absolutamente nada, absolutamente nada que aclarar, nada que esconder. Y bueno, pues veremos cuál es la justificación del fiscal de a pesar de haberme apersonado en la Fiscalía, todavía en lugar de notificarme con el memorial que hemos metido, me quieren notificar con una orden de aprehensión. ¡Gracias!